este año en realidad lo que no se usa tanto como otros años que era la campera de neopren que es la que se puede hacer en la tela del tema es que también la tela es importada entonces cuesta conseguir la tela y como que a poco se fue dejando dejaron de pedirla porque había falta de stock pero bueno esta era la que también se podía hacer 100% sublimada y todo pero es la que tiene el barro más caro tal vez esta ronda alrededor de los 10.000 pesos hoy en día una campera así las que más están usando este año son el keter que es una tela tipo deportiva pero que te permite estamparla 100% o sea esta tela es totalmente blanca cuando la compramos y se estampa al 100% y si no el algodón sublimable la de keten está en 5.500 la de algodón sublimable está entre 7.500 y 8.000 bueno como dije antes la de neopren está en 10.000 para 33 años más o menos empezamos a tener muchos egresados de primaria primaria y jardín a la fecha nosotros tenemos más clientes de primaria que de secundaria tal vez este y también le hacen campera remera o solo una de las dos cosas tal vez a los de primaria a veces le hacen más remeras pero intentan las madres dentro de lo que pueden tratar de hacerlo lo mismo la tendencia que ha habido muchísimo es lo que es campero universitario son las camperas simples colores liso más tipo americana dos colores el material que está ya hace 10-12 años y que se hace a medio de los chicos lo que es neopren softshade que es el nombre técnico de la tela que conoce una tela técnica que no pasa el agua no pasa el aire hoy día la campera está cerca de los 10.000 pesos la de neopren claro 9.900 9.700 dependiendo de algunos detalles de ahí arranca parece que está entrando en tendencia lo que es el bullo en vez de campera hacerse bullo me llamo david páez y voy a la escuela república del paraguay somos de lejos así que nos tuvimos que organizar y coordinar un día para venir todos juntos ya que somos de lejos tenemos que venir a organizarnos y empezar de temprano somos siete somos poquito y venimos desde allá de la difunta venimos a ver y coordinar pre éxito